Tras de que el Ayuntamiento de Guadalajara no recuperó el terreno situado en el cruce de la Calzada Independencia y Periférico Norte, donde se construye el desarrollo habitacional Iconia en un predio municipal, pese al incumplimiento de la empresa que recibió ese terreno público, la diputada de Morena, María Padilla Romo, presentó una propuesta de reforma para obligar a los 125 ayuntamientos de Jalisco a que, previo a autorizar la enajenación de bienes, realicen una consulta entre la población. El tema se sometió a votación en la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos que preside la legisladora María Padilla. Sin embargo, la votación se empató con tres votos en contra de los diputados de MC, Dolores López, Gabriela Cárdenas y Fernando Martínez, y tres votos a favor de las diputadas María Padilla de Morena, Mara Robles de Agamos y Verónica Flores del PRI. La votación se repitió y al persistir la igualdad, se tendrá que votar en otra sesión. María Padilla lamentó que por el momento no se haya aprobado esta reforma legal. Esto se deriva de muchos casos, particularmente el tema de Iconia, que vimos que pasa este tema con los jóvenes. Yo creo que a la gente es mejor definitivamente consultarla que encarcelarla, de preguntarles cuál es su sentir desde antes de privatizar algún bien inmueble, un bien que por cierto es del pueblo y no de los municipios. Entonces, a partir de eso surge esta posibilidad de que cuando se trate de enajenaciones a particulares se tenga que hacer una consulta, con la primer finalidad que es informarle al pueblo. Los diputados de MC argumentaron que si se obliga a todos los ayuntamientos a llevar a cabo un proceso de consulta para preguntarle a la gente si avala o rechaza la venta de un predio, el mecanismo saldría muy caro. Esa fue la razón para no apoyar la reforma. María Padilla dijo que las comisiones de participación ciudadana pueden efectuar las consultas o el propio ayuntamiento, por lo que no tiene por qué realizarse gasto alguno. Sí, si tiene un porcentaje de participación, tendría que participar por lo menos dos terceras partes de la población y tendría que votar por lo menos a favor la mitad más uno. Sí, sería complicado que el ciudadano se familiarice. Así es, pero con toda la voluntad también de llegar a los puntos que sean necesarios en el transcurso que va de la comisión a segunda lectura para poder tropicalizar y hacer que esto sea viable y contundente no solamente en los municipios del área metropolitana de Guadalajara, sino en todos los municipios del interior del Estado. La diputada de Agamos, Mara Robles, apoyó la proposición para que se hagan esas consultas y se deje a un lado el manejo discrecional para la venta de un terreno municipal al partido y al alcalde que gobierne cualquier ayuntamiento. El tema tendrá que someterse de nueva votación al regreso del periodo vacacional. Con imágenes de Ricardo Chavarín, UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.